Soy Marcia León, egresada de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Elegí San Marcos por su calidad, por sus profesores y por los egresados quienes han marcado el curso de la historia de nuestro país. San Marcos me permitió conocer a personas muy interesantes, a profesores apasionados por lo que enseñan y poder participar en distintas actividades que han marcado mi vida universitaria. Lo que más recuerdo de San Marcos son los momentos que pasé dentro de las aulas, pero también los momentos que pasé junto con mis amigos, divirtiéndonos, riéndonos y también estudiando. A todos los postulantes los invito a participar del proceso de admisión. Tú también puedes ser parte de la historia de la decana de América.